Ya, saque, bro, ey, 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 looks, go you nap, go you nap, go you nap, ey Ya no lo quiero, solo lo veo, si sigo en la music juro que me pego Cuando escribo estoy prendido fuego, de saca mi tema ya perdí el miedo Rompo la escena, al public me ama, lo llamo a nieve, me voy por la llama Grabamos los temas, los hacemos flama, ahora solo el plato, mañana hay plata Si pierdo un ojo me vuelvo pirata, saqueo y golpeo, estoy en primera plana No manches de la escena, son todos mis panas, no tengo veje, me sobra la lana Si no subo hoy, subiré mañana, a veces siento que le pongo ganas Y cuando lo hago, el progreso avanza, por eso es que pocos son los que lo alcanzan Ya no sé en serio que quiere mostrar, para ser artista estoy go you nap Tengo a todos mis compas, me hablan por what up, y me dicen pibe, voy a mandar la rap Ya no sé en serio que quiere mostrar, para ser artista estoy go you nap Tengo a todos mis compas, me hablan por what up, y me dicen pibe, voy a mandar la rap Homie vos fijate, ando después de doce, ando con el saque, bajando los poses Yo soy el distinto, el que la descoce, mi nivel diamante y vos quedaste bronce Si me tiran, yo le tiro, a que mucho, mucho caserío Y si quiero aportar, me voy pa'l casino, casi no me ven y soy conocido Ya no sé en serio que quiere mostrar, para ser artista estoy go you nap Tengo to' mis compas, me hablan por what up Y me dicen, pibes, vamos a andar al trap Ya no sé en serio qué querés mostrar Para ser artista, estoy going on up Tengo to' mis compas, me hablan por what up Y me dicen, pibes, vamos a andar al trap Prendo un blunt para la locación Genero pasión, me llaman, me dicen Amo tu canción, les digo que no No tengo tiempo para estar con vos Largo la escena en dos Me llaman y ahí estoy, estamos haciendo un hit Luxy, saque, piquete sin fin Lo entendiste bro, lo entendiste bro Llegó este pib y a todos los de la escena Los barrio, los barrio Me hablan de barrio y no pisa en el mío Me hablan de barrio y no pisa en el mío Tapichero, comenté de crío Ando con el luxo en la llama haciendo lío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!